¿Sabías que uno de los segmentos favoritos de nuestra audiencia es precisamente este, el ritmo de las curiosidades? Y cómo no, si es que nosotros estamos ahí escudriñando, investigando todas las cosas raras que ocurren en el mundo y sobre todo con nuestro organismo. Y todo lo que aprendemos, eso es una cátedra este segmento. Indiscutiblemente, es uno de mis favoritos, así como el ritmo de los reportajes, y es que conocemos lugares espectaculares y ya yo sé a veces hasta dónde me voy a vacacionar y es súper chulo, pero usted que está en casa, la curiosidad del día de hoy, queremos compartir con usted, ¿qué cree usted que crece más en su cuerpo? Y no son las uñas, aunque las uñas crezcan bastante, no son las uñas. Se trata nada más y nada menos del vello facial. Así es, crece más que su vello corporal. Para mí es sorprendente porque la verdad que uno se la pasa ahí metido en una estética, quizás depilándose que esto y lo otro, y el vello facial no se nota que crece tanto. Y creo que es por su transparencia, porque el vello que más se ve es el de las cejas, quizás el bozo, y la verdad que sí, que nos la pasamos casi semanal. Pero hay que tomar en cuenta un factor. Creo que por esto, como es lo que crece más rápido en el cuerpo humano, algunas mujeres a veces tienen algunas dificultades con lo que son los vellos faciales. Es un poco irritante, pero es algo que podemos tolerar, porque gracias a Dios que sí te guapas. Claro que sí, ahora mismo sí, las mujeres están depilando el rostro y todo eso. La verdad que es algo muy interesante. ¿Usted se imaginaba esto? Yo lo dudo. Muy curioso, ¿verdad que sí? Pero lo que va a estar curioso es el programa del día de hoy. Le invitamos a que siga disfrutando de esto que es al ritmo de la noche.